Señor, vengo a ti arrepentido, me aleje, dejando tus brazos, perdona mis pecados, por favor, aquí estoy. Aquí, tanto tiempo alejado de ti, en angustia mi alma siente morir, ya no quiero estar sin ti. Dios, si aún escuchas mi oración, vengo a ti a pedirte perdón. Me hace falta sentir tu calor. Vuelve a brillar en mí, quiero sentir tu amor. Vuelve a tocar mi corazón, hoy te pido perdón, amado Dios. Aquí, tanto tiempo alejado de ti, en angustia mi alma siente morir. Ya no quiero estar sin ti. Mi Dios, si aún escuchas mi oración, vengo a ti a pedirte perdón. Me hace falta sentir tu calor. Tu amor, tu amor, vuelve a brillar en mí. Quiero sentir tu amor, quiero sentir tu amor. Vuelve a tocar mi corazón, hoy te pido perdón. Vuelve a tocar mi corazón, hoy te pido perdón. Vuelve a levantarme, amado mío Vuelve a sanar mi corazón Mi familia y mi nación Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y buscar en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonare sus pecados Y sanare su tierra Hermano, amigo, nación toda Pidamos perdón a Dios Vuelve a sanar mi nación Escucha nuestro clamor Vuelve a brillar en mi país Nos humillamos a ti Vuelve a sanar mi nación Escucha nuestro clamor Amado mío Vuelve a brillar en mi país Nos humillamos ante ti Amado Dios, perdónanos, Padre Amado mío Amado mío Gracias.